Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Dan a conocer un nuevo informe médico sobre la salud del cantante Vicente Fernández. Fue a través de las redes sociales del cantante donde se aseguró que Vicente Fernández se mantiene grave y con apoyo ventilatorio. Luego de haber sufrido una caída en su rancho Los Tres Potrillos, la salud de don Vicente Fernández se ha visto delicada. Por dicho motivo, a través de sus redes sociales han emitido varios comunicados para informar sobre su estado de salud. Ejemplo de ello fue hace unos momentos, cuando la familia aprovechó el espacio para agradecer por la preocupación y oraciones a nombre del charro de Huentitán. Aunado a ello, el equipo médico tratante compartió que el estado actual de salud de Vicente Fernández se mantiene grave pero estable en relación a sus signos vitales. Por lo que a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram se puede leer, con autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante hace de su conocimiento que el estado actual de salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave pero estable en relación a sus signos vitales. Se puede leer al inicio del comunicado. En dicho documento, además se dio a conocer que las funciones cerebrales del patriarca de los Fernández están intactas y que en cuanto sea conveniente, comenzarán con rehabilitación física y pulmonar. Continúa dependiendo de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, éstas se encuentran íntegras. Esperamos recuperación de movilización en forma progresiva, desde su post quirúrgico inmediato con rehabilitación temprana física y pulmonar. Se mantiene con sedación mínima y al momento sus sistemas sin alteraciones. Finalmente, la familia Fernández firmó el comunicado no sin antes agradecer las muestras de cariño del público. Como era de esperarse tras la publicación, los comentarios por parte de los fans no se hicieron esperar y en los que destacaron que estarán al pendiente de la recuperación del intérprete. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!